Este viernes 14 de junio, Cocona Club, la empresa de la diversión, presenta el mejor show de Belly Dance. Una noche llena de elegancia y diversión, con un toque único, con bellas bailarinas desde Santo Domingo. Noche de Belly Dance en Cocona Club. Este viernes 14 de junio, 9 de la noche, con especial de Chivas Regal a 1300 pesitos, hasta las 11 de la noche. Solo en Cocona Club, la empresa de la diversión.